Adriana Fonseca confirma que congeló sus óvulos para poder ser madre dentro de unos años más, pero revela todo lo que tuvo que pasar para conseguirlo. Escuchen. Estaba yo en la gira y yo me tenía que estar inyectando en el estómago y pues si es tediosito andar cargando con las medicinas, con hielo, que no se te descongelen llegando a una plaza y te tienes que hacer promoción, pero tienes que llegar a inyectarte cuatro jeringas en la panza y es como algo muy personal y algo muy privado, pero es algo que igual y vas y te duele el estómago y te sientes la hormona así alborotada porque te estás inyectando cosas, pero no lo puedes decir, es algo como muy tuyo, pero a la vez que ahí lo traes. Pero ¿cuánto tiempo más quisiera esperar a la actriz para vivir la experiencia de convertirse en madre? Pues este no creo, porque con la obra de teatro he estado muy enfocada en mi trabajo y necesito seguir enfocándome en lo que ya echa raíces, que es Los Ángeles, y en otros proyectos que también tengo cocinándose, entonces este año pues no, apuradamente puedo con mi perrita, de verdad. Un niño es mucho más responsabilidad y en este momento pues estoy enfocada en mi carrera. Si quiero ser mamá y el haber congelado mis óvulos me da esa paz de que pues me puedo esperar a lo mejor dos añitos más, tampoco quiero ser abuela de mis hijos, pero mi doctor me dice que el año pasado tuvo una española, un hijo a los 53 años. No voy a ser mamá de parto natural, voy a ser otro tipo de mamá, pero pues en mi caso y en el caso de otras actrices mujeres como yo, que se han enfocado en el trabajo, en la carrera, se nos van los años y se te va ese rollo de ser mamá. Quizá hace 20 años tenía un deseo muy muy grande, ahora tengo un deseo muy muy grande por otras cosas laborales, entonces ese deseo de ser madre pues yo creo que se va a posponer un par de años. Y no descarta la posibilidad de poder ser madre de tres bebés. A mí me encantaría tener dos de jalón, la verdad, niño y niña, y pues ya salir de esas con dos y a lo mejor otro por ahí más adelante, pero con dos yo creo que sería muy feliz. ¿Quieren estar al tanto de todas las exclusivas del medio del espectáculo? ¿Busca tener la información de los famosos de primera mano? Pues suscribas a nuestro canal de YouTube, solo tienes que darle clic aquí.